que nos ayudó muchísimo también en este proceso de este proyecto tan maravilloso que tenemos pero como estaba platicando que no vamos a seguir y a Lourdes también que a la familia, a Hugo, a Julián que nos está aquí, a Hugo también, a todos los contactos, también a esta Sara, a Mijares que también nos está apoyando y mucha gente pues que no pudo venir pero que era un gran equipo que pues que nos está apoyando. La semana pasada nos reunimos de la casa de Irma para hacerle un homenaje a Titina, en este caso fue ella la que sus hermanas quisieron hacerle este homenaje por ser una persona luchadora y como estábamos en el mes de la mujer pues yo creo que era justo pero también es justo que también mis otras hijas son muy luchadoras, mi hijo también, nosotros los enseñamos a que siempre lucharan por su familia, por todo pero también las enseñamos a que si había un fracaso se levantara y pusieran la frente muy en alto y siguieran adelante. Gracias. 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 Acuérdate, Titi, que aquí tienes y a todos mis hijos que aquí tienen a su padre y a su madre que los van a apoyar siempre mientras que vivamos y sigue con tus proyectos que todos son buenos y sigue adelante. Quiero felicitar también a todas las mujeres del mundo. Adiós. Adiós.